Re contentos con nuestro nuevo lugar, nuestro nuevo espacio, que es en San Pablo 640. Casi esquina Maipú, le decimos a la calle. Casi esquina Maipú. Estábamos en la calle Moreno, también siempre muy contentos con ese local, pero bueno, este local te da otra apertura, otra posibilidad de mostrar las cosas que hacemos, que tenemos, y también de compartir más de cerca con Garage Blend, que somos socios y compañeros. Así que, bueno, este lugar en San Pablo da la posibilidad de tener unas mesitas afuera, de tomar una copa de vino, de quizás degustar una picadita también, una tabla de quesos. Y bueno, incorporamos un patio que está muy lindo. Después lo van a ir a conocer y a filmar seguro. Creo que va a estar bueno. Bueno, realmente parece una verdadera mansión esto, realmente. Y un orgullo como te ha quedado. Sí, es grande. La verdad que es grande. Y bueno, trabajamos durísimo ayer y hoy. La verdad que parecían que las horas, no sé, no alcanzaban nunca. Para tratar de darle a cada lugar, explotarlo al máximo, por más allá de que es grande, los muebles ocupan mucho lugar. Es difícil ambientar y mostrar a la vez. Porque yo, por lo menos, soy bastante obsesiva en el que quede como una casa. Como que la gente siente, este, quiero que sea mi living así tal cual. Eso te da, te imposibilita, o sea, no te da la posibilidad, perdón, no sé si se dice imposibilita o no, pero no te da la posibilidad de acumular muebles, ¿no? De amontonar. Y entonces dejamos afuera un montón de muebles que nos encantaría mostrar. Y bueno, la gente igualmente nos conoce por Facebook. Ahí es como un catálogo virtual donde ve todos los trabajos que hacemos. Hacemos muchas cosas a domicilio, ambientaciones. Entonces, bueno, ahí tratamos también de mostrar todo lo que hacemos. Acá es una muestra reducida, más allá de que el espacio es grande, pero lo que hacemos es muy amplio. Pero es una muestra reducida de, bueno, de lo que podemos hacer. Bueno, soy optimista siempre. En particular, inicié este emprendimiento en un garage de la calle 9 de Julio. Me acuerdo, el garage chiquito. Sí, el garage chiquito, donde empecé restaurando unos muebles antiguos y mostrando un poquito de decoración. Y me fue entusiasmando el tema. Cuando tuve la oportunidad de pasarme a Moreno, no lo dudé, porque me quedaba chico el espacio de la 9 de Julio. Y ahí, la verdad que sí, fue como una explosión. Porque no solo la clientela de Salto tuvo mucha aceptación. Y mucha gente, bueno, ha entrado en las casas de muchas personas de Salto. Y estoy súper agradecida de eso. Y además, este año y medio para atrás, han venido mucha gente afuera. Los fines de semana es todo un sinfín de gente de Junín, de Pergamino, de Rojas, de Chacabuco. Bueno, tengo clientes por toda la zona. Y eso, nada, nos enorgullece también porque nos dicen que en la zona tampoco hay un lugar así. Lo digo con toda humildad también eso, pero nosotros nos metemos en todo, digamos. La ambientación es completa. Y eso es difícil. Incluso en Buenos Aires, en Capital, uno va a un local de iluminación y tienen solo iluminación. De sillones y tienen solo sillones. Y de muebles y tienen un estilo. Nosotros lo que tratamos de hacer desde el primer día es incorporar muchos estilos a la vez. Entonces, van a ver acá que hay un estilo más romántico, un estilo más minimalista, un estilo más clásico y otra cosa un poco más moderna y más jugada. Entonces, para mantener toda esa diversidad, bueno, trabajamos muy duro, muy duro y tratamos de adaptarnos a lo que a la gente les gusta, que ese es el concepto que dio origen.